Cuando una tiene 20, el número 30 da mucho, mucho miedo. Incluso todo esto que estoy haciendo ahora es casi de anciana. Pero no temas, hay un montón de cosas de tener 30 que son maravillosas. Por ejemplo, ya aprendiste a decodificar ciertos mensajes. ¿Pero para qué querés que Vaya se cumple con vos? Dale, boluda, no somos una pareja convencional. Traducción. Me divierte cogerte y fumarme uno con vos cada tanto, pero no cuentes conmigo para nada más. Estoy mal, estoy raro, estoy triste, no sé lo que me pasa. Traducción. Sé exactamente lo que me pasa. Te quiero dejar, pero me da mucha paja decírtelo. Nada, es muy amiga mía ella, muy. Aparte tiene 20 años, es como una hermana para mí, como una hermanita. Traducción. Me la cogí un par de veces, la minita está re conmigo y me interesa tener una boludita enamorada dando vueltas que me levante el ego. Tenemos que agradecer que nos tocó tener 30 años en el 2012. Las cosas realmente cambiaron. ¿Por qué te casas? Él pintó. ¿Pero sos gay? No, 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 le pintó a la mina. Ah, pues yo pensé que los gays se casaban ahora nada más. No, no, no. ¿Es que es muy religiosa? No, cero, cero. Pero le pintó a la mina. Rarísimo. Rarísimo. Cuando tenés 20 años, podés estar horas y horas hablando del pibe que te gusta. Lo re amo, o sea, lo amo re fuerte. Tipo, me manda mensajes de texto todo el tiempo, yo siempre se los respondo. Hablamos por teléfono, tipo, horas. El otro día nos quedamos hasta las 5 de la mañana hablando por teléfono y dije, chau, este chabón, boluda, este chabón me re ama y yo lo re amo. Ah, y los re amo, los re amo a los dos juntos. A los 30, te da paja contarlo y a tu amiga escucharlo. ¿Cómo estás vos con...? ¿Cómo se llama este pibe? Ramiro. Ah, ¿y qué tal? Un copado. Qué bueno. ¿Cuánto estás pagando vos de terapia? 200. Ah, mirá. ¿Por qué? A mí me están cobrando a 50 la sesión. Te están culiando. Fuerte, ¿no? Si bien uno puede fallar cada tanto, a los 30 ya sabes exactamente cómo controlar tu noche. No, 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 no. Pará, pará, perdón. Voy a alternar un poco entre whisky y whisky, cola, lo supongo. Esta mezcla no, bebida roja. Definitivamente lo mejor de tener 30 años es que se te empieza a desgastar el filtro. Chabón, ¿vos fuiste a Río Gallegos? Fuiste a Río Gallegos, disculpad, ¿fuiste a Río Gallegos una vez? Que terminamos todos en un fogón, vos sos el chabón de Río Gallegos. ¿Te acuerdas que fuimos a un fogón? No, fui a Río Gallegos hace como 10 años. Bueno, Río Gallegos 2008, yo no fui a Bariloche, ¿de acordás? No. No, no, ni en pedo me acuerdo de vos. O sea, tu cara la asocio con nada. ¿Tomaron tequila, no? ¿Tequilazo? Y la bebida roja que tenías. En conclusión, si la hiciste bien a los 30 años, ya podés decodificar los chamullos, no quebrás y vomitás todo como un imbécil y no perdés tiempo hablando pavadas con tus amigas. ¿Y si la hiciste mal? Y si la hiciste mal es porque te casaste y tuviste un montón de hijos. ¿No será que sos una pendeja boluda que no quiere crecer? Pero que bien la estoy pasando. Gracias por lo de pendeja, que un divino. Ah, gracias.